Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo y no malo y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo y no malo y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue, y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue, y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te olvidé Yo luché contra el amor que te ha olvidé Yo luché contra el amor que te frança Yo luché contra el amor que tewalkeré